¿Qué plan tienes este verano? Soy Mari Carmen Montes y te ofrezco un viaje por las nueve poblaciones de la denominación de origen Utiel-Requena, llenas de vinos, astronomía y experiencias. ¡Apúntate! En pleno corazón de la villa de Requena disfrutamos de la gastronomía y de los mejores vinos de la denominación de origen de Utiel-Requena. Carlos Cervera, el restaurante El Llantar. Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues bueno, nos encontramos en pleno casco histórico de Requena. Tenemos el privilegio de poder trabajar en un espacio como este, donde contamos con parte de las ruinas del castillo de Requena. Este plato, ya lo estoy viendo, ya entra en ganas de comenzar a probarlo. Cuéntanos, ¿nos lo presentas tú? Lo que hemos hecho ha sido un guiso de rabo de toro. Hemos hecho un rulo con panceta ibérica. Lo hemos acabado en el horno y lo hemos acompañado con una benegena a la brasa con aceite de ajo. Y lo hemos acabado con la propia reducción del guiso. Contamos con Sonia Tarín, del equipo técnico de la vinícola requenense. ¿Qué más nos puedes contar de este vino? Pues bien, Fortaleza de Requena es un vino de la vinícola premium, que es de vinícola requenense. Pero en la vinícola premium tenemos los vinos que son ediciones limitadas. Está formado por cuatro variedades, Bobal y Tempranillo, que son las más enraizadas en Requena. Y dos variedades con una incorporación más nueva, que son Sira y Garnacha Tintorera. Es un vino que ha obtenido dos premios recientemente. Cuando queráis lo probamos. Pues por mí ya, porque creo que hemos apostado por caballo ganador. Así que si quieres abrir la botella y nos haces los honores. Sí, claro. Yo creo que es momento de gustar el plato que nos has preparado también. Voy a acabar de salsear un poquito, con la producción del propio jugo. Total. Delice rico. Muy bueno. Espectacular. Y ya la combinación con el vino es lo que hace explosionar el plato, los sabores. Nos quedamos en el llantar de Requena con este magnífico plato de Carlos Cervera y fortaleza de Requena de vinícola requenense. Y en nuestro próximo capítulo, más vinos, más gastronomía, más experiencias. Gracias. 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 Gracias.